Entérate de cómo hacer ejercicio de una manera rápida, sencilla, sin necesidad de máquinas y que realmente sea efectivo. Te les cuento que esta es la forma como yo empecé a entrenar hace un tiempito gracias a mi entrenador Alejandro y se llama Tabata. El Tabata consiste en entrenar 20 segundos con la máxima velocidad, con la máxima potencia y descansar 10 segundos. Vamos a hacer 5 ejercicios y esto lo vamos a repetir unas 4, 5 o 6 veces, pues dependiendo de cómo sea la resistencia que tenga cada uno de ustedes o que tengamos cada uno. Por ejemplo, yo entreno unas 6 veces, hago la vuelta. Pero además, si no sabes cómo llevar la cuenta, es demasiado fácil porque hay playlists especializados en Tabata. Así que ustedes pongan en Spotify Tabata y simplemente van a tener acceso a estas canciones que les lleva el ritmo. Deja la flojera y ponte a entrenar.